Expertos en la mecánica, mi nombre es Nelson Ojeda de Soloparamecanicos.com Tu canal en tecnología automotriz Hoy vamos a ver un sensor Vamos a ver todo lo relacionado al sensor EPS El sensor de los gases de escape, así que ven, acompáñame a verlo Sensor EPS La aplicación de sensores electrónicos en los vehículos ha permitido que estos sean regidos Por parámetros establecidos en la unidad EQ Garantizando mayor eficiencia en el uso de la energía y brindando una experiencia de manejo más segura Y el sensor de presión de escape o EPS influye notablemente en el desempeño del vehículo Y en la seguridad que ofrece en su entorno El sensor de presión de escape o sensor EPS se ubica en el conector de escape de gases del motor Este sensor monitorea que se produzca una fuerza o contrapresión de gases necesaria Para el buen desempeño o funcionamiento del motor En especial, el sensor EPS resulta ser imprescindible ante las normativas de cuidado al ambiente Funciones del sensor de gases de escape Este sensor se encarga de medir el diferencial de presión que de los gases entre la entrada y salida del filtro de partículas Especialmente en motores de tecnología diésel o con turbo Aunque también de otros sistemas en donde se utilizan una contrapresión de gases de escape para retornarlos al sistema Datos técnicos del sensor EPS El sensor de presión de escape o sensor EPS en sí es una pieza de resistencia La cual varía su comportamiento mecánico por la deformación de una membrana metálica Esta actúa sobre una pieza recubierta en cerámica la cual resiste la temperatura y protegida por silicona En ella están alojados los receptores electrónicos para transformar la señal mecánica de presión en voltaje Habitualmente esta señal va de 0 a 5 voltios Y la EQ del vehículo se encargará de ajustar los parámetros en función de la lectura interpretada Posibles fallos del sensor EPS Aunque la tecnología aplicada de sensores en el campo automotriz sea confiable y eficiente Tiene su contraparte Y es que un fallo puede dejar inmovilizado al vehículo o afectar de gran manera su desempeño En vista de lo anterior, los sensores deben ser inspeccionados cada cierto intervalo de tiempo Y cerciorarse de su buen funcionamiento Por ejemplo, en el caso del sensor de presión de escape Es sumamente importante revisar que no esté agrietado o fisurado Debido a que esto afecta la lectura que arroje ya que su estanqueidad se verá afectada Y aunque el chequeo visual es importante, no lo es todo para asegurar la confiabilidad del sensor Por eso, tome en cuenta que este puede fallar debido a Daño del cableado en algún conector Ductos de entrada o salida obstruidos Vida útil del sensor cumplida en corto o abierto Síntomas de falla del sensor EPS Al igual que otros sensores, la observancia de la falla y su revisión puede llevarnos a un diagnóstico Decadado de la causa Por ejemplo, si observas que el vehículo Tiene falla de potencia No se logra la regeneración del filtro incinerador de partículas de fórmula manual La puesta en marcha está condicionada a varios intentos de arranque Ahora bien, estos síntomas y fallos no son difíciles de solucionar En un taller especializado podrán realizar una revisión exhaustiva y si lo requiere, un escáner para solventar Ya sea que haya que reemplazar el sensor EPS por defecto O asegurarse que la fuente de alimentación al sensor esté funcionando O quizás tan solo sea un ducto de entrada o salida obstruido En conclusión, lo más importante es que no pierdas tiempo y dinero en diagnósticos equivocados O supuestas averías inexistentes Mantén tu vehículo confiable y eficiente para circular Bien, hemos llegado al final de este video Si te fue de utilidad, por favor compártelo y dale me gusta Adicional, si tienes alguna pregunta, por favor déjala en los comentarios Y con gusto te responderé Suscríbete y activa la campanita de notificaciones Para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz Aquí en Solo para Mecánicos ¡Suscríbete y activa la campanita de notificaciones! ¡Suscríbete y activa la campanita de notificaciones! ¡Suscríbete y activa la campanita de notificaciones!